Hola, 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 hola. ¿Cómo están cabres, chiquillas, chiquillos y chiquillas en esta última semana del podcast Forever? Bebecitas y bebecitos, bebecites. Esperamos que disfruten de estas dos últimas entregas del podcast Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. Ustedes, todos los que nos escuchan Red Flags, que les gustan los crímenes reales. ¿Cómo estás, Claudia Andrea? Sobreviviendo. Ya pensaba eso. ¿Cuándo voy a empezar a vivir y dejar de sobrevivir por la mierda? Pero mira, mira esta cara de podcast. Esta belleza. ¿Cómo se pone la manito aquí? Mira, el Dobby, ¿sí? Ahí está. Con esa cara de inocencia que lo caracteriza, después de dejarme sin ropa, mi papá dijo, ay, ¿qué quieres que renueve el clóset? Yo dije, sí, el pijama que me rompió me lo compré el fin de semana. ¿Qué innovación, Kiri? No, no hay mucho pijama. Ahora haces el coquito, cerrasque y se lame sus partes. No, ya deténganlo. Y tu bebita, ¿cómo estás? Aparte de sensual. Bueno, alguien tiene que traer la sensualidad. Es verdad. No, tú también eres muy sensual. No, tú también. Mira, mira en la cara. Mira en esta cara. Estoy bien. Hoy día fue al oculista, mi examen anual. Me compré... ¿Se llama anal? ¿Anal? ¿Anual? Sí, sí. Me compré los lentes de contacto y perdí un ojo. Y el esteán me decía, ¿pero por qué? Pucha, oh. Y yo le decía, pero si así es la vida nomás, pues, de la gente que... Como yo, que usa lentes de contacto. Acá no son baratos como... Yo me acuerdo que eran en Chile. No sé cómo serán en otros países. Pero perdí un ojo. Pero igual, es que yo... Para mí no es tan diferente. Porque tú, que a ti, tu prescripción en Chile salía menos de la mitad de lo que salía la mía en Chile. Porque siempre más ciega, siempre imponiendo. Sí, que soy como de alta mantención. Que todas esas mujeres, como eso, pero en versión salud. Sí, sí. Jaiménez. Entonces, mi prescripción en Chile ya era cara. Y acá, igual lo es un poco. Pero se siente muy parecida. Así que yo no veo. Yo no me acuerdo cuánto salía... Bueno, es que yo dejé de usar lentes de contacto... Sí, pues. Lentes en general, mucho tiempo. Y después, el embarazo se fue toda la mierda. Sí, me acuerdo que una vez me dijiste que te costaban 50. Carísimo. 50, Luca. ¿Anuales? Sí, pues. ¿O no? Sí. Entonces, si era así una hueá basura. Y, de hecho, la operación me salió como 60 por ojo. Y para mí fue como... Maldita. Porque yo en esa época... Maldita perra. En esa época pagaba 200 como por los puros de contacto. Ni siquiera... Era como que más encima lo alargaba porque ni siquiera lo usaban en el periodo que tenía que usarlo. Y yo aparte me tenía que comprar los otros que tenía que pagar extra para que me adelgazaran porque tengo uso de lente pototella casi. Y decía... Esto de... Tengo... No solo soy ciega, sino que soy de las peores. Y ya tengo la suerte. La bebita. Bueno. Todo se vuelve en esta vida, po. Y hoy día gasté 800 dólares. Uy. Pero a ver, bebita. Por el año del entero. Porque aparte que tú estás comprando esos que son del diario. Los mensuales no te salen más barato. No sé. Lo que pasa es que la marca que uso yo son menos cóncavos porque como yo estoy operada, mi córnea tiene una forma distinta. Entonces yo no sé si esos sirven para mensuales. La buena, la buena es que si compraba la prescripción por el año completo, después yo le mando una foto cuando me llegue los lentes a la casa, le mando una foto a la compañía que le compré los lentes y me llega una gift card de 200 dólares de vuelta. Así que en teoría solo me salieron 600. Ok. Pues pudo ser peor. ¿El seguro no te cubría nada de los lentes de contacto? Mi seguro no cubre nada de instrumentos. ¿Y no tenés como de visión aparte? ¿No te hacen ese pago de visión? Porque yo, por ejemplo, tenía mi seguro de salud. Aparte, mi seguro dental. Aparte, mi seguro de visión. Yo tengo... Mi seguro de visión no cubre nada de instrumento. Oh, pero qué mala. Sí, me cubre... La consulta me sale 10 dólares. Sí. Pero instrumentos... Bueno, los lentes tampoco me salen. Los lentes, lentes. No me salen caros, pero yo lo uso... ¿En la noche nomás? No, pero igual que... Mala, porque a mí me ahorraba nada. Por eso igual me salía parecido a Chile probablemente porque con el seguro, si no... Sí, yo tenía un tipo de seguro también como de los más pobres, que es como que tiene el deducible muy alto. O sea, es decir, que uno cubre más en el caso de que pase algo, qué sé yo. Entonces, hay una cuestión que te ofrecen como el HCA, que es como estas cuentas de ahorro, pero solo para salud. Y mi empleador en ese entonces me ponía 300 dólares anuales. Entonces, con eso no dejaba de aliviar igual, po. A mi mamá le ponen 1.500, vean. O caleta. Le ponen caleta. Qué envidia. Y solo pasa lupo. No, pero es porque... Oye, está seguro de salud que son los más bajos, po. Así que si vayas para el médico no te sirve. Pero dejando este tema tan agradable que la salúa... ¿Qué estás bebiendo, babuita? Pero mirad ahí... Tengo sed, quiero beber. Voy a beber. ¿Toma la chelita? Chela con falta. Voy a la crecer. Con grasa de naranja. Llamaré después para hacerte mi... Debo confesar que yo estaba tomando antes del podcast. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas estabas tomando? Estaba tomando chela, la misma que estoy tomando ahora. Estaba tomando antes de grabar porque me puse a cocinar. Estaba con la Bendy. Y como que me estresé mucho. Entre que cocinaba y la llevaba a la pelela. Y semeaba. Y la llevaba a la pelela. La traidora. Y se volvía a mear. La traidora. Traidora la chica. En ese momento dije... Ay, necesito una cerveza. Aparte que hay como 30 grados fuera. Entonces está como perfecto para... Aquí está agua 20. La calor. Qué rico. Y esto es el paso que no tiene nada que ver con la marca de la cerveza. Porque esto es con una estela. Me acuerdo de ti. Porque como decía tu compañera, no era modelo. Model. Estoy con la Black. Qué ridícula. Qué ridícula esa... Esa mujer por la chucha. ¿Tienes algo más que contar? Tú que estás próxima a un viaje importante. Para los que se preguntan cómo les fue al papito en su entrevista de trabajo. Sí. Pequeño de tal. Quedó trabajando. ¿Sabes qué? Fue de... Ese sabor como a... Como medio amargo que te queda. De dulce de grasa. Porque me lo rechazaron. Pero como que dimos pena. Entonces me lo aceptaron. El reprobado. Pero yo le digo a mi mamá, oh, me lo rechazaron. Y me dijo, se portó muy mal. Yo le dije, no, me lo rechazaron por tímido. Por nervioso. Y no saben nada. ¿Quién en la casa me está dejando sin ropa? ¿Qué timidez? Era por eso. Porque encontraban que era muy nervioso y pensaban que un hotel no era una buena opción para un perro tan nervioso. Y al final yo le conté que el llave estaba... Tiene el sonido que se porta mejor afuera. Sí, es más probable que este se haya quedado como en un rincón asustado. Yo le dije que él ya sabía que había un hotel antes. No todos los perritos son extrovertidos. Por supuesto. ¿Quién conocieran al Congo, pues, huevona? Dirían que jamás se podría quedar en un hotel. No, pero a mí no me sorprendió que me dijeran que era tímido, que era ansioso, que era nervioso. Porque lo conozco, pues, así con toda la gente. Con los perros de la calle, toda la cuestión. Así que... Pero me dijeron nada, que era súper dulce. Que en verdad no era por ellos, sino que era por él. Y le dije que la opción de que si no lo tomaban ellos, iba a ir a un hotel que se había quedado antes. Y fue como, no, bueno, te lo haces, estamos igual. Porque el otro hotel es como en rejado. Y ellos no querían como... Decían como que no lo recomendaban. Porque es como su antipolítica, po. Como, nosotros tenemos el hotel abierto. ¿Cómo lo vas a dejar un hotel en rejado? Pero la próxima... Así que sirvió que dieras pena. Es que no alcanzé a dar mucha pena. Porque fue como que me dijeron que no. Probablemente, esta fase que estoy viviendo de punto y codo, tengo una cara constantemente... De arrastrarte por las paredes. Tengo una cara constante de... A esta mujer, cara de situación. A esta mujer le pasa algo. Está a punto de llorar. Sí, esta mujer está pasando mala racha, mala vida. Entonces, cuando me empezaron a decir que no, probablemente hice pichero sin saber. Probablemente me tiritó la pera en ese rato. Pero yo no sabía. Así que fue como, ah, ya, filo. Pero sí tiene que ir la próxima semana, dos o tres días, porque quieren que esté como más acostumbrado al ambiente, antes de que se quede a vivir. ¿Cachai? Así que ya, dije, ya, está bien, total. Me encanta pagar. Dale nomás. Pero bueno, quedo en la universidad. Pero un tren nueve. Qué bueno. Reprobó, pero va a repechaje. Eso, claro. Yo porque la niña me dijo si lo probamos la próxima semana, quizás ahí sí. Yo le dije, no. Si me estás diciendo que va a venir la próxima semana, o que quieres que venga para la próxima semana, necesito saber si se va a quedar. Porque si no, me van a avisar el último día y yo tengo que encontrarle otro hotel. Me dijo, no, 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 no. Si hago eso, ¿por qué? Ahora me pongo hecho. ¿Ahora qué weas? ¿Quién es? Si alguien me conoce, eso no hubiese sido yo en la normalidad. Le digo, ah, sí, bueno. Vemos para la próxima semana, entonces. No, no, no. Ahí al tiro. Tienen que decirme. Porque yo creo que estoy tan hasta el peco con todo que es como que ya la estoy despechada. Dígame, ahora, ya. Ya basta. Ya basta con la tortura. Ya no me mientan. No, ya me den esperanza. Paren con la esperanza, que son falsas. Digo a la Cristina Aguilera. Ya. Mandémonos salud. Ya, pues láncate. ¿O quieres confesar algo más? Yo no sé si tengo algo más que decir. Que me voy a Chile en unas semanitas más. Que estoy muy contenta. Que hoy día terminé de organizar el viaje porque voy a Chile y de ahí me paso a Argentina. No lo conozco, así que también estoy re contenta por eso. Re, ¿viste? Estoy intentando el tiro. Re. Estoy re contenta. Voy a volver, pero con un acento. ¿Cómo soy tan buena para tener un acento? Yo igual, pues bueno. Sí, yo adquiero todos los acentos, mi paciente. Pero yo no, pues weónas, llevo siete años acá y todavía no logro. No logro llegar de hablar en chileno versión inglés. Eso es lo peor. A través de una entrevista de la Carol G. Ella decía que ella tenía un acento muy marcado porque era de Medellín. Entonces cuando ella hablaba en inglés, ella hablaba en colombiano, con acento colombiano muy marcado, pero las palabras en inglés. Y que se había dado cuenta porque veía videos de ella hablando así. Y yo dije, y fue como, ¿somos hermanas? ¿Acaso soy Claudia G y no lo sabía? Yo veo. ¿Acaso yo también limpio el suelo con mis rodillas? Sí. Yo estaba alzando las, ¿cómo es la paciente? ¿Cómo está haciendo todo lo que está haciendo ella? ¿La canción te va a enterar otra vez? La weá de... ¿Guchilofaño? 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 Ahí estoy. No me acuerdo ni siquiera que decía la weá. Algo de la verga, pero no sé qué. Yo tenía un paciente que decía, hijo de la verga. Ay, qué risosa weá. La pareja de mi tía. Por la verga. Ándate a la verga. Siempre, lándate a la verga. Todo el rato. Ay, qué delicioso destino. Ya oye. Depende, buena. Ya. Mándaselo. Parte tú. Parte tú. ¿Por qué te ponías? Oye. ¿Ya llevaron todo? Ah, ya. Ah, ya, bueno, ya. Vale, dale, dale. Con qué. En YouTube. El episodio 28 de la segunda temporada. Misterios de la azotea 48. ¿Te acuerdas de ese caso? Ajá. La chica de la azotea, sí. De los exploradores. ¿Cómo era que hacían? Sí, hijo. El trekking, una weá así. Que eran montañistas. Y ahí la amiga Lola Berta. Lola Berta, te tengo en el corazón. Dice, me gusta cuando la clave se indigna porque le sale con más ganas la tonada chilena. Y ahora me va a salir la argentina pero con todo, chiquillo. Tengo una semana para practicarlo con todo allá. Voy a hablar de todo el mundo. Ay, qué weón. Ay, qué weón. Voy a empezar a hablar acento chilero completo y voy a decir, che. ¿Cómo soy de weón? Voy a decir nada. Ay, amigo de Argentina, perdónenme. Me doy mucha pena. Dale, te toca. Y mucha risa. Mi saludo va para Vane. Ella nos escribió en Instagram y nos puso lo siguiente. Hola, chicas. No tiendo a escribir a gente que no conozco porque de las vergonzosas, jiji. Pero debía escribirles. Hace tiempo me habían seguido y las rechacé porque no acepto a la gente que no conozco. Muy bien. Corazón roto. Pero después las escuché y, bueno, me he jalado los capítulos, básicamente. Jiji. De verdad, muy bien podcast. Así que felicitaciones y gracias por el contenido. Un corazón. Y, por último, voy en el capítulo especial de Halloween 2 porque, sí, me fui a los inicios y voy avanzando. Y no tengo idea si lo comentaron después por otro medio o alguien ya les dijo o alguien ya les dijo, pero sobre el caso de Junko Furuta, me parte el corazón y me llena de ira y rabia. Este caso lo conocí por un grupo de música que me gustaba. Se llama The Gazette. Y ellos hicieron una canción como desde el punto de vista de Junko. Aún recuerdo cuando supe la inspiración para la letra. Nunca más pude escuchar la canción porque me partía el corazón. Les dejo el link por si la quieren revisar. Eso cabras. Que estén súper y ahí continuaré escuchándoles y recomendando su podcast. Vanet, un saludo. Un abrazo grande. Y muchas gracias por... Yo me metí al link que nos mandó, ¿sabes? Y leí la letra y era bastante triste. No te quise hacer eso daño. Es como esa canción, esa cumbia argentina que todo el mundo cantaba y bailaba. 4 horas. La florecita. La florecita. La florecita. Sí, pues es terrible. Oye, weona. Me da risa que sacaste esa wea porque hace como... Antes que llegaras tú, yo no sé por qué, me obsesioné con volver a escuchar esa canción. Y me puse a llorar. Y me puse... No sé, weona. Me fui a tomar una chila afuera y la puse a tocha. La canción y la cantaba así súper motivada. Y el estima me decía, pero ¿por qué estás escuchando esta wea? Y yo cantaba así, la florecita, la encontraron. Y yo pensaba, weón, y yo esta canción casi como que la perreaba. Es terrible. Hasta abajo. Y claro, y la letra es terrible, pues weona. No quiero saber si se inspiraron en un caso de verdad. No me contigo. No, no estoy segura, te mentiría. Es como... Pero me gusta el ritmo. Hay una bachata de aventura también que... No me acuerdo cómo se llama. Pero también era como súper trágica. Y yo ahí le ponía los pases, un, dos, tres caderas, un, dos, tres caderas. Y terrible. Moviendo todo mi cotito para eso. Y hay una canción muy, muy triste también de... Un secuestro de Arjona. Pero tú empezás a escuchar la letra de esa canción y te da depresión. Entonces como que por lo menos esa no la bailáis. Al menos. Llamando a tu saludo, weona. Pero bebecita, tanta resida. El siguiente saludo va para Spotify. Estoy agresiva porque quiero que la gente sepa que llegaste 15 minutos tarde a grabar. 10. Y en mi defensa, me habías dado ese horario. Para mí yo estaba llegando 5 minutos antes del horario que Javi me dio el miércoles. Que ya me lo cambié en la semana. Juro que yo voy a tomar tanta atención. Puedo mandar pantallazos. ¿Cuál es tu excusa? Manda pantallazos del audio que te mandé hoy en la mañana recordándote que nos íbamos a juntar en el nuevo cuarto. ¿Qué estaba haciendo hoy en día? Malzima te doy labores de madre, labores de hija. He perdido... Y yo qué hice por venir a grabar? Abandonar a mi familia. Ser una madre. Que se lo merece. Hola bebita. Se me dice que lo abandone. Pero dejiste el día. ¿Ahora puedo seguir con mi saludo? Sí, mi amor. ¿Te das cuenta lo que provocas? El feliz odio de triángulos mortales. Pedro Rodríguez. Klaus Espinosa Navarrete nos pone Vamos a hacer el primer saludo. Y sí, jamás sería de los que no usan jabón. Probablemente le mandamos saludos. Fue la chica que te acordás. Esa... Ay... ¿Claustrofobia? Yo creo que debe ser ella. Aparte lo escribí después varias veces en Instagram. Sigo para atrás con los episodios. Pero si hay uno nuevo lo escucho y vuelvo a proceder. Aquí firme. Al pie del cañón. Muy bien. Claro. Es que es una cosa de... Creo que ya... De Claudias. Hablamos algo de lo emocional. No sé qué cosa. ¿Tú también hacías esa hueá? Porque vaya el último y después regresé el primero cuando estáis empezando un podcast nuevo, ¿no? Eso me dijiste una vez que estáis haciendo un podcast en específico. Parto desde lo que estoy escuchando y me voy como así. Como desde atrás para adelante. Como del futuro hacia el pasado. Yo no puedo. Yo tengo que partir del primer episodio. Me pasa que de repente, claro, están hablando de algo y es como... Puta, pero de esto, ¿de cuándo lo hablaron? Entonces tengo que venirme a buscar. Porque siempre enferma, me tengo que venir a buscar. ¿Cuándo hablaron de eso? Ah, la huevona loca. ¿Eso no te pasaría si tú empezaras del primer capítulo? Probablemente, pero nunca. ¿Me caracterizo por buenas decisiones? ¿Has visto alguna buena decisión en este cuerpo? Jamás. Nunca. Amarme. Y tengo un... Ah, es la Mónica. Es la Mónica. Y que me sigas en todo el decidillo, lo hiciste tú. Y tengo un bonus track. Dale nomás. Para Rafael Medina, de Instagram. O de... Del Club de las Terinitas. Están todas partes. Que no... El otro día nos pusimos a conversar y qué sé yo. Y muy buena onda dándome todo el apoyo. Porque entre corazones rotos no entendemos. Así que lo encontré muy tierno. Muchas gracias por las palabras bonitas que me escribió. Uno sabe, uno se reconoce entre gente que ha estado bien la caca. Y yo eterna en la caca, pero... Nos mandó un coffee miel también, ¿no? Sí. Porque dijo que si estuviera en persona hubiese invitado a un café para conversar. Pero como estábamos a la distancia, entonces nos regalaba un coffee. Yo traigo una ternura. Mira, chiquillos, si les doy pena, mándenos un coffee. Va a pasar la pena, digo yo. ¿Algo más? ¿Me toca? ¿Tenés más? No. No, terminé. Ya, mi saludo va para lunati.caca. La amo. Punto caca. Me da eso que su foto es como de esos patitos de tina gigante. Ya nos puso... Estoy casi, casi de poner al día con los capítulos. Me encantaría que me saludaran. Y a mi pareja que le preocupa de su integridad, el que me guste este tipo de contenido. Jaja. Así que un saludo para lunati.caca y su pareja, para que sepa que ya no le va a hacer daño. Ah, es verdad que yo le respondí y te mandé pantallas. Y dije, ¿cómo? Es que estaba un poquito más activa en las redes sociales últimamente. Así que, claro que ahora no tengo redes sociales, uso la del podcast como que no hay mañana. Como que me falta vida para seguir haciendo un buen podcast. También quiero mandar un bolstrak a Scar, que nos etiquetó en una historia el otro día. Y nos puso, quiero decir que me mando mínimo sus tres o cuatro capítulos diarios. Y que incluso los repito, las amo. Saludos desde las Utahs. No sé cómo se llama, pero en su insta es Scar. No sé si será el tío de Simba. Esperenme, creo. Porque se llama, creo. Así es. ¿Algo más? Chiquillo, entonces, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, YouTube. Incluso en TikTok, aunque no subimos nada hace como 100 años. No importa, vayan. Sí, y no se nos olvide que eso propina nuestro sueldo. Y mándenle un coffee me, coffee you, coffee me, coffee us. No se han cagado. Apiánse, de corazón sufrir. No se han cagado. ¿Sabes lo que le dijo a la Bendy antes que yo me viniera a grabar? Le dice, ya, la mamá se tiene que ir a trabajar, pero no ganar dinero. Y yo me reí y le dije, tienes toda la razón. Así que, chiquillos, ¿ustedes quieren que mi Mario se coma sus palabras? Mándenos un coffee. Aunque se coma otra cosa. No, para eso no tienen que hacer nada, huevitos. Eso no es necesario. Ni pedir tiene que hacer. Ni vertañar, ni respirar. Y si uno tiene que firmar un contrato legal, pues bueno. Hay cosas que hay que hacer. Hay estipulaciones. Bueno. Estamos. Algo más que decir. Guagua, este es mi último caso del podcast. Para siempre. Sí, pues chiquillos. No, en el último caso de esta temporada. ¿Quién sabe si vamos a la otra? Porque ustedes se preguntarán por qué esta temporada, la diferencia de las dos temporadas anteriores, no es juntas. Y es porque... La Javita se lanzó. ¿Por qué? No, o sea, no necesariamente... Sí y no. No hubiésemos podido guardar, o sea, grabar los dos capítulos completos en una sola sentada. No, no, ya. Aparte que yo sé que tú no lo tenéis listo, así que decidimos darle dos capítulos a mes de uno. No, y el... Pero solamente hay saludo en este capítulo que viene no es. Para hacerlo juntos, por lo general hay que hacerlo corto. Y cada vez ustedes se han dado cuenta, chiquillos, que yo no tengo poder de resumen. Suena en mi característica. Sí, yo no sé hacer eso. En la vida. Así que... ¡Lánzate! Así que por eso esta temporada, el cierre es un mismo gran capítulo, pero separado. En fin, Claudia, Varela. ¿Estás preparada? Espero que hayas hecho pipí antes de esta grabación. Por supuesto que no, tú no sabes el poder de mi vejiga. No importa, porque usted tiene un... Un folipo esto. Tengo una chatita, un patito. Ya, hoy día voy a comenzar con una pequeña intro. Según las estadísticas del FBI, en Estados Unidos hay aproximadamente 15.000 asesinatos al año. De estas, 150 víctimas serán a manos de un asesino en serie. Hay entre 25 a 50 asesinos en serie operando en simultáneo en cualquier momento. A pesar de la fascinación por ellos, un asesino en serie es en realidad bastante raro. De hecho, solamente representan alrededor del 1% del total de los asesinos. Aunque no exclusivamente, la mayoría de los asesinos en serie son hombres de raza blanca. Y a pesar de que uno pensaría que estas personas son poco adaptadas a la sociedad y viven solos, esta es más bien una creencia errónea. Los asesinos en serie logran camuflarse en la sociedad y esto lo hace aún más peligrosos. Algunos mantienen trabajos, amigos e incluso tienen familias. Al tener estas características tan inocuas, muchas veces pasan desapercibidos bajo la mirada de los policías e incluso la de sus propias familias. Tal y como sucedió durante décadas en la ciudad de Wichita entre 1974 y principios de los 2000. ¿Tienes alguna idea? ¿Cuál es el tema que te traigo hoy? ¿Una asesina en serie? Ya, pero si esa hueá es como obvio. Ah, pero lo que acá uno con su poder de... ¿Entendimiento acá? De deducción. La diferencia quizá no es la mía. Bueno, continúa entonces. Wichita, Kansas, era una ciudad tranquila. Wichita. La gente no le ponía seguro a sus puertas o cerraba sus autos. Una ciudad repleta de fábricas y empresas, la cual atraía a muchas personas con la esperanza de encontrar un buen trabajo. Entre estas familias se encuentran los Otero, una familia proveniente de Panamá, que estaba constituida por el patriarca Joseph, de 38 años, que trabajaba en una fábrica de aviones. Su esposa Julie, de 33 años, y sus cinco hijos, Charlie, el mayor de 15, Danny, Carmen, y los menores Joey, de 9 años, y Josie, de 11. El 15 de enero del 74, era una mañana completamente normal para la familia Otero. Los tres hijos mayores se fueron a sus respectivas escuelas, y en el hogar solo quedaron los padres con sus dos hijos menores que se disponían a salir de la vivienda. Pero antes de que pudiesen hacerlo, un hombre desconocido y armado entró a su casa cerca de las 7 de la mañana. Él había entrado por la puerta trasera, pero previamente había cortado los cables de la línea telefónica. Les indica con su arma que quiere comida, dinero y el auto de la familia. Les ordena sacar al perro de la casa, y luego les dice que se pongan boca abajo en el suelo. Les dice que sacaran al perro porque el perro comenzó a ladrar, entonces como que lo dejen en el patio. Este hombre luego cambia de opinión, y les dice a todos que caminen hasta la habitación de los padres. Una vez en la habitación, amarra y sofoca a Joseph con una bolsa en su cabeza. Luego va hacia Julie, quien se encuentra amarrada de pies y manos, y la ahorca. Después procede a ahorcar a la pequeña Josie, quien él cree que le ha dado muerte, pero ella se encontraba solamente desmayada. ¡Ay, ya me perdí! Procede a hacer lo mismo con Joey, y se da cuenta que el señor Otero le había hecho un agujero a la bolsa. Entonces él lo vuelve a tapar con una polera, y le pone otra bolsa en la cabeza, hasta que finalmente muere sufocado. Este hombre entonces se da cuenta que tampoco le había dado muerte a la mujer, y procede nuevamente a ahorcarla, hasta que finalmente ella fallece. Entonces se lleva a Joey a una de las habitaciones contiguas. Le pone una polera en la cabeza, y encima de esto, una bolsa, hasta que el niño muere sofocado. Más tarde, cuando fue encontrado por la policía, una silla se encontraba sobre su cuerpo. Su atacante se había sentado para mirarlo morir. Estuvo enferma. Cuando vuelve a la habitación, sí, dijeron que tenía marcas en el pecho como de moretones por la presión de la silla. Cuando vuelve a la habitación donde se encontraba Joseph, Josephine y Joe, Julie y la pequeña, se da cuenta que nuevamente ha fallado, y que la niña se encuentra aún con vida, y se está despertando. Es aquí donde decide bajar con ella hasta el sótano de la habitación, o sea, de la vivienda. Donde la ya amarrada de pies y manos, pequeña, es colgada de una de las tuberías del techo. Cuando ella finalmente muere, ahorcada por su atacante, él cumple una de sus fantasías sexuales, y se masturba para luego eyacular cerca del cuerpo de la menor semidesnuda. ¿Qué no se es colgada? Posterior al cuadruple asesinato, este hombre toma las llaves del vehículo de los Oteros y sale por la puerta delantera. Se sube al auto y lo deja abandonado en el estacionamiento de un centro comercial. Luego camina hasta donde había dejado su propio auto y hace como que nada hubiese pasado. Más tarde, ese día, cuando Charlie, el mayor de los hermanos, regresa del colegio, ve que el perro de la familia está suelto en el patio. Las cosas dentro de la casa están desordenadas, y sus otros dos hermanos le dicen que no saben dónde están sus padres. que creen que les están haciendo una broma. Charlie fue quien encontró a sus padres muertos en la habitación de ellos, y llamó de inmediato a la policía. Él pensaba que sus dos hermanos menores aún se encontraban en el colegio, pero los detectives tuvieron que informarle que tanto Josie como Joey también se encontraban muertos en la vivienda. A pesar de los intentos de la policía, no había testigos visuales que lograran identificar al asesino. Sin embargo, los policías fueron lo suficientemente inteligentes para preservar la escena y guardar el semen encontrado, junto con la pequeña, para un futuro análisis forense, que llegaría décadas más tarde. Porque no sabían ellos. La prensa... ¿Ah? No sabían que se iba a llegar año más tarde, porque fueron unos visionarios igual. No, pues. Claro. La prensa, yo no sé si en los 70 existía, pero antes del ADN propiamente tal, estaba el análisis de que si la persona era secretora o no secretora. Y eso no era tan, obviamente, tan específico como el ADN, pero sí los ayudaba a determinar a esta persona. O sea, este semen o esta sangre es de una persona con sangre, no sé, tipo A, no secretora. Entonces, si encontraban que uno de los sospechosos era A, pero si era secretora, lo tenían que descartar. ¿Cachai? Era algo, algo, usaban lo que tenían igual, como en pañales. Sí, pues. Sí, pues. La prensa y comunidad de Wichita se encontraba aterrada. La gente comenzó a cerrar sus puertas y autos. Pero el 4 de abril de ese mismo año, este asesino volvería a atacar. Katherine Bright, de 21 años, junto con su hermano Kevin, de 19, se convertirían en los nuevos objetivos del asesino en serie suelto en la ciudad. Los jóvenes entraron a su casa esa noche y se dieron cuenta de que había un hombre desconocido esperándolos. Pero él solo esperaba a Kathy y se vio sorprendido por la presencia de su hermano menor. Este hombre les indica a los jóvenes que es una persona buscada en California y que necesita un auto. Una mentira similar a la que le había dicho a los soteros. Entonces los amarra, le pide a Katherine que amarre su hermano y la lleva a ella hasta otra de las habitaciones del inmueble. Cuando él vuelve a donde se encontraba Kevin, él se había logrado soltar y comienzan una pelea. Pero el atacante, a diferencia de Kevin, tenía dos armas de fuego y con una de ellas le dispara a Kevin en la cabeza. Kevin comienza a sangrar y cae al suelo, pero logra levantarse y sale corriendo. ¿No fue tan certero? A pesar, no. Y a pesar de que recibe un segundo disparo en la cabeza, el joven no se detiene y logra salir corriendo para pedir ayuda. Su hermana aún se encontraba amarrada en la otra habitación. Por lo que el atacante volvió hacia donde ella estaba y procede a estrangularla. Pero algo pasa que pierde el control de la situación y finalmente ella fallece acuchillada por el mismo misterioso hombre. Permiso, solvito. No sé si escuchaste que me estaban vacuñando en la puertita. No. Para echarle. No, estaba pendiente del papito que quería salir. Que ecuático, que tuviera tanto plan A, plan B, plan C, ¿sabes? Si no te moviste de una forma, te iba a ir a morir de cualquier otra porque él sabía qué hacer. Sí, ecuático. Este güey era un güey muy estudioso. Era como, no prolijo, pero él estudiaba a sus víctimas. Sí, sí. No se siente como ir al azar. A pesar de que la policía venía en camino, él limpia la escena lo más rápido que puede. Intenta tomar el auto de los Bright para escapar. Pero le es imposible abrir la puerta, así que decide irse corriendo hasta su auto, que estaba estacionado a un par de cuadras en el campus de la Universidad de Wichita. Eludiando una vez más a la policía y desapareciendo por completo sin dejar rastro. Tiene que haber demorado harto la policía para que tuviera tiempo para inventar estrangularla. Para matarla. Acuchillarla. Limpiar. Intentar irse en el auto. Tomar el suyo. O sea, correr, tomar el suyo. Es como que, ¿qué hora llegaron? No sabemos tampoco qué tanto corrió el hermano hacia algún teléfono para poder llamar y vuelto. ¿O gente a su alrededor? En esa parte no la escuché. Que alguien lo viera, que iba con dos disparos en la cabeza. Loca, yo no sé si veo corriendo un weón así como sangrando. Pero déjame que esto, porque tú te quieres saltar, no sé. Así que otro ataque. En octubre de ese mismo año, el diario de Wichita Eagle Beacon es alertado por medio de una carta anónima que escondido en un libro de la biblioteca pública de la ciudad hay una carta la cual contiene información del asesinato de la familia Otero. Esta sería la primera de muchas interacciones que el asesino tiene con la prensa. Esta misteriosa persona se atribuye a los asesinatos y le informa a la policía que en su lugar hay dos hombres inocentes encarcelados por este crimen. En esta carta también le da a la prensa distintas opciones de nombres por la cual lo pueden llamar. El que más le gusta a él y el nombre por el cual lo conoceremos de ahora en adelante es BTK, que en inglés significa bind them, torture them, kill them, o en español amarrarlos, torturarlos y matarlos. Milagrosamente Kevin logró sobrevivir a dos disparos en la cabeza y logra identificar a su atacante como un hombre alto y blanco. Pero a pesar del retrato hablado que Kevin le entrega a la policía, ellos no logran identificar a esta persona. Por lo que comienza a pasar el tiempo y el asesino se toma a un receso de casi tres años. El 17 de marzo de 1970. El 17 de marzo de 2017 es cuando vuelve a atacar. Shirley Vianne Ralford se encuentra enferma en su casa junto a sus tres hijos pequeños y le pide a su hijo de cinco años que vaya a comprar una lata de sopa. Mientras el pequeño va caminando por la calle, un hombre lo detiene. Le muestra una foto y le pregunta si sería capaz de identificar a las personas en la fotografía ya que él las está buscando. Pero el niño le dice que no y sigue su camino. Poco sabía este niño que este hombre era el asesino en serie de Wichita que aún se encontraba suelto. Pero que nadie sabía. Porque este niño que le dispararon en la cabeza nunca hizo un retrato hablado o algo así. ¿Cómo? ¿Te perdiste esa parte que le acabo de leer? Sí, parece. Que hizo un retrato hablado, pero... No. Que indicó que era un hombre alto, joven, blanco, pero que no... No llegó a ninguna parte nomás. Ah, ya. Me acuerdo que no llegó a ninguna parte, pero no me había perdido que era por retrato al lado de la web. Este hombre andaba buscando su próxima víctima en ese vecindario. De hecho, poco antes había golpeado la puerta de una casa esperando que la abrieran, pero no tuvo suerte. Así que decidió seguir al menor. Cuando lo ve entrar a su casa, él espera unos minutos y toca la puerta. Shirley abrió y el VTK entra armado con una pistola. Ella le dijo que harían lo que él quisiera y el intruso le ordena que deje a sus hijos en el baño. Ella lo hace. Les pone mantas y juguetes para dejar a los niños lo más cómodo posible. El hombre le indicó a Shirley que él tenía problemas con fantasías sexuales y que la iba a atar. Posterior a eso, Shirley lo asistió a bloquear la puerta del baño donde se encontraban sus hijos, con el marco de su cama. Ella fue amarrada, pero como se encontraba enferma, vomitó. El intruso le trajo un vaso de agua y la consoló. Terminó por amarrarla a la cama, le puso una bolsa en la cabeza y la ahorcó, mientras su hijo de cinco años miraba por el espacio de la puerta que había quedado entreabierto. Los niños de cinco y siete años gritaban y golpeaban la puerta del baño mientras su madre era asesinada. El mayor logró romper la ventana del baño y comenzó a gritar por ayuda. El intruso guardó sus cuerdas, cables y demás en un bolso que él traía. Salió por la puerta de enfrente y caminó hasta su auto estacionado cerca del lugar para luego desaparecer. Nadie... Yo entiendo que al final es como para proteger a los hijos, como que muestran menos resistencia, o para las familias muestran menos resistencia. Pero es cuático, yo sé que también tenía portaba armas, pero el nivel de control que lograba en las situaciones para poder atacar a tanta gente, en este caso no, pero antes... Y aunque los tenga separados, aunque esté como que... Que nadie se defendiera. Claro, le da el tiempo para amarrar, uno por uno casi, que yo entiendo, lo probable es que lo estuviera amenazando, o sea, si se me acerca, se muere, o algo así. Pero es como el poder, el nivel de control de la situación que logra tener una persona. Es por un arma probablemente, porque pelado, si sin nada, dudo. Ah, sí, porque tenía pistola, o algo, porque si hubiese estado como, quizás con un cuchillo, sería distinta la historia. Sí, ipo. Yo en el caso de ella lo entendía mucho, porque ella estaba sola, enferma, y con los hijos. Entonces, si el weán dice, y te dice que te vengo a amarrar porque tengo fantasías sexuales, aberrante, yo quizá hubiese pensado como ella, que a lo mejor ya me va a amarrar, me va a violar, pero no me va a matar. ¿Y yo puedo dejar a mi hijo en el baño y que haga lo que quiera conmigo, pero mientras ellos estén protegidos? Sí, no sé. No sé qué hubiese pensado, porque tampoco sé qué pensó ella. Pero claro, prefiero que me lo haga a mí antes que se lo haga a mi hijo, porque si está diciendo que tiene weá aberrante. Igual, por ejemplo, él más tarde dijo que su intención era matarlos a todos, en todo caso. Igual iba a matar a los niños, pero como empezaron a gritar por ayuda, sabía que ella no tenía tiempo. Yo sabía, porque yo todavía tenía que estudiar las buenas. A pesar de que el menor de los hermanos da una buena descripción física del asesino, esta no es suficiente para llevar a la policía a hacer ningún tipo de arresto. Después, este cabro, el que tenía cinco años, que vio cómo matan a la mamá, habla en un documental que yo vi, y él decía que él después de eso generó personalidades múltiples, que se vuelve al cólico, rodabito. Personalidades múltiples son... No me acuerdo si eran 12 las personalidades múltiples que generó. Sí, no me sorprende. Es que es la única forma que pueden hacer para... ¿Cómo te arruina la vida esa weá ver cómo matan a tu mamá, weá? Y de la forma que lo hicieron. No podía hacer nada, pues tenés cinco años. Sí, pues... Fue terrible, weona. Vamos a saltarnos a diciembre de ese mismo año. Específicamente el 8 de diciembre. Esa noche, Nancy Fox, de 25 años, entró a su casa para encontrarse con un intruso. Este hombre le dice que tenía problemas sexuales y que debía amarrarla para tener sexo con ella. Ella se disgusta con esta situación. Fuma un cigarro y conversa con él. Luego de eso, cuando termina de fumar, le dice... Bueno, vamos a terminar con esto para que pueda llamar a la policía. Le pide primero ir al baño, a lo que él le dice que sí, pero que cuando salga debe estar desnuda. Después de que ella sale del baño, él, la esposa, la acuesta en la cama y le amarra los pies. Él se saca parte de su vestimenta, se le sube encima y la estrangula con su cinturón. Después de darle muerte, cambia el cinturón por panty medias, las cuales amarra a su cuello, pies y manos. Y por último, se masturba sobre su cuerpo. Finalmente, él se viste, limpia el lugar, se lleva un par de souvenirs, como lo había estado haciendo en todas las otras casas, y se va. Más tarde, él hace una llamada telefónica desde un teléfono público a la policía. Les indica dónde pueden encontrar a Nancy Fox, la última víctima del BTK. En enero del siguiente año, el BTK vuelve a comunicarse con los diarios y envía un poema que hace alusión al asesinato de Shirley. El mes siguiente, envía una carta a la estación de televisión Cake, donde asume la responsabilidad de los asesinatos de Shirley y Nancy. Además de una tercera víctima, a la cual no nombra. Ese mes, la policía de Wichita realizó una conferencia de prensa donde anuncia que en la ciudad se encuentra un asesino en serie suelto. El BTK buscaba el reconocimiento del público y de las autoridades. La grabación de la llamada telefónica que él había realizado, confesando el asesinato de Nancy Fox, se hace pública en las radios. La idea era que quizás alguien podía identificar su voz, y más de 100 tips llegan a la policía ese mismo día. Pero nada, lleva un arresto. No sé si escucháis la puerta, como me la recuye. La Charlie Mayweather me hace cagar la puerta. Si estoy diciendo eso, hay que ir sin pintura. No importa porque si me la hace cagar yo, le voy a cobrar a mi amiga. Que me venga a pintar la puerta. Ella había llegado más tarde de lo anticipado por el BTK, que la había estado esperando para asesinarla. Pero luego de esperarla durante horas, se impacienta y se va. Días más tarde, ella recibe una carta del mismo BTK, diciéndole lo decepcionado e iracundo que estaba porque ella no había vuelto a tiempo para su inesperado encuentro con él. En esta carta, él incluyó dibujos de cómo la habría amarrado y estrangulado. En ese momento, la policía pensó que era la hija de Anna Williams la que en realidad el BTK había querido asesinar ese día. Pero luego de esta comunicación, no se sabe más de él y deja de comunicarse con los medios, la policía y también deja de asesinar. ¿Por un tiempo? ¿Un break? ¿Por años? Un gran break. En 1984, estábamos en el 77 antes, perdón, en el 79, ahora vamos en el 84. Crean un nuevo grupo investigativo del caso BTK. Se asignan a seis nuevos detectives quienes se hacen llamar los cazafantasmas a trabajar a tiempo completo en este caso. Se hacían llamar así porque el BTK era un fantasma casi como una figura mítica. Porque el caso era un coltis en esta altura. Y aunque no sé cuántas ya llevan asesinadas y nadie tenía nada, ni una pista, ni una web. Qué pático. Ellos comienzan a utilizar tecnología nueva incluyendo ADN y crean una base de datos computarizada con perfiles psicológicos del posible perpetrador. Ellos tienen cientos de sospechosos y miles de pistas que hasta ese entonces no les habían llevado a ninguna parte. Nos saltamos a abril de 1985, específicamente el día 27. Ese día el BTK tenía otro, comillas, proyecto, título que le daba a sus posibles víctimas. Llevaba ya un tiempo vigilando a Marine Hedge, de 53 años, quien residía en la ciudad de Park City, Kansas. El BTK llegó con su kit de estrangulación y su vestimenta negra hasta la casa de Hedge. Entró a la casa y esperó que su víctima llegara. Ella entró con un amigo, el que estuvo con ella cerca de una hora antes de retirarse. Luego de esto, Marine se fue a dormir a su habitación, sin saber que el BTK la estaba esperando escondido en otra de las habitaciones del inmueble. ¿Qué miedo, weona? Weona, qué miedo, así es como para vivir sola. La gente me pregunta por qué no vivo sola. Yo de repente cuando estoy sola acá, digo, ay, ¿qué pasa si entra alguien justo ahora que me estoy vistiendo? Como si estar vestida ya me diera una protección. Y no, pues. Pero después me digo, ah, no, los perros ladrarían. Yo cuando me quedé en tu casa, ustedes salieron. La noche anterior era que tu marido se le ocurrió decir que había alguien afuera. Entonces, esa noche que quedé sola, estaba tan, tan espiritual, me fui a acostar casi con la venti, con la cámara puesta al lado, con los ojos bien abiertos. Y después te preguntaba por qué yo dejaba al Congo pasar. Porque yo quería protección, loca. Él me iba a ir a avisar, tú no le ibas a permitir. Luego de un par de horas, y ya cuando Marine se encontraba totalmente dormida, él prende las luces del baño. Y cuando ella despierta gritando, él salta encima de ella y la comienza a estrangular con sus manos, causando su muerte. Él, entonces, procedió a desnudar a Marine. La amarró con cuerdas, como ya era su modo soperante, y la envolvió en una sábana, para luego subirla al maletero de su auto. Manejó hasta la iglesia cristiana luterana y le sacó fotos en varias posiciones. Más tarde la vuelve a subir al maletero del auto y maneja hasta la calle 53. Sin tener un mapa o saber específicamente dónde se dirige, su único objetivo era esconder el cuerpo de su víctima entre árboles y arbustos, cerca de una zanja. El 2 de mayo encuentran el auto de Marine Hedge. Al día siguiente, su cartera junto con pertenencias de ella en otra calle. Y finalmente encuentran su cuerpo el día 5 de mayo, tirado en una zanja en la calle 53 y Webb Road. Pero tal y como los asesinatos anteriores, el prolijo BTK se escapaba una vez más de la ley. Ahora saltaremos hacia el 16 de septiembre de 1986. Espero que esté anotando todas las fechas porque hay un quiz al final del capítulo. Por supuesto que no. Acá no me voy a prendir la hora para llegar a este podcast y voy a prendir una fecha. Una joven madre de 28 años se encontraba en su casa junto con su bebé de tan solo dos años de vida. Esa mañana el BTK se estacionó con su propio auto cerca de la casa de los Wagerly, a un par de cuadras. Él golpeó la puerta y dijo que venía a reparar el teléfono de la casa, que había estado arreglando otras líneas telefónicas de sus vecinos. Así que pide entrar, a lo que ella accede. Ella lo lleva hasta donde se encuentra el teléfono y él hace como que lo está arreglando. Entonces saca su arma y le pide que lo lleve hasta su habitación. Aquí intenta amarrarla y ella se resiste. Se enfrascan en una pelea, pero él era más fuerte. Y logra ponerle una panty de nylon al cuello, estrangulándola. Él entonces la sitúa en el suelo, le arregla la ropa como a él le gusta, para poder satisfacer sus fantasías sexuales. Y le saca fotos. Luego de esto, el asesino escuchó ruidos y pensó que era el esposo de Vicky quien volvía del trabajo. Él guardó sus implementos en su maletín y se fue, llevándose el auto de Vicky como su auto de escape. Tiempo más tarde llega a la casa Bill, el esposo de Vicky, y ve como su hijo se encuentra solo en el living. Entonces comienza a buscar a su esposa y la encuentra al costado de la cama en el suelo. Su cuerpo hacia la pared. Él llama al 911 y llega a la ambulancia a quienes intentan revivir a Vicky. Pero ya era demasiado tarde. La policía inmediatamente sospecha de su esposo. Él había llegado ese día a la hora del almuerzo. Fue la primera persona en encontrarla. Y se tardó en hacerlo. Y el esposo. Porque, o sea, siempre uno piensa en el esposo y como que él llegó, no la encontró, se puso a buscar en la casa, no la encontraba. Y después llamó entonces y decían, ah, qué sospechoso que se demoró mucho en llamar. De hecho, durante mucho tiempo él estuvo bajo la lupa de la policía. Años. Lugático, ¿eh? Pero nosotros sabemos que el verdadero culpable del asesinato de Vicky era el BTK. Que en una vez más logró eludir a las autoridades. Y permiso, agüita, me dio sed. De este cabro. ¿Es seguro que no hubo más crímenes que no se supieron? Sí. ¿Seguro, seguro? Bueno, digo... Sí, por ejemplo, si hay un gap que haya habido algo que no se lo descubrió. Después cuando, digamos, cuando lo encuentran y qué sé yo, las confesiones, ahí se sabe que en realidad no hubo más. Porque el weón se vanagloriaba de las weas que había hecho. Ah, entonces, claro, si hubiese habido más, hubiese nombrado. Nuevamente, Claudita, nos vamos a saltar un par de años. De nuevo se tomó un break. Gran cosa, estaba pasando algo en la vida. En el viaje temprano. La vida daba un hepatitis, algo así como que... Se indisponía. A ver qué te pasa con la hepatitis. Se indisponía, entonces ya... Estaba embarazada. Sí, tenía que terminar una carrera, algo como cosas así. Todas las que has dicho son correctas. Le tocaba irse de... O a los milicos, Active Duty. Entonces no estaba disponible. No estaba cerca. Una vez más, el BTK se toma un receso de cinco años, en los que permanece silente. Y el loco era como una Active Duty, qué wea. Andaba en Afganistán, en Irán, qué wea. Pero el 19 de enero de 1991, volvería a atacar a quien se convertiría en su última víctima. ¿Por decisión propia? Dolores... Sí. Dolores D. Davis. Le decían D. De 62 años. Es secuestrada desde su propio hogar en Park City, Kansas. O sea, este weón no tenía así como un gusto, un tipo de víctima. Porque partimos, era una familia entera, después era una de 21, la otra tenía una mamá con hijo, esta es una señora de 62, es como... Iba probando diferentes tipos de personas de la sociedad. Iba probando diferentes tipos de lo que sea. No discriminaba. No. No, así veo. Pero creo que... Bueno, Dolores se encontraba sola. Es que me suena. Me suena a él, ahora que estamos ya llegando a las Dolores, como que ya se... Como que vi un reportaje, estamos ya. Sí. Todo así, yo creo que es imposible que no nos conozca igual. Dolores se encontraba sola en su casa cuando el BTK tiraba un bloque de cemento por su ventana para poder entrar. Ella pensó por un momento que un auto había chocado contra su casa y provocaba el ruido. Pero cuando lo ve ahí a él, él le dice que es un fugitivo y que quiere dinero y comida. Lo mismo que le había dicho a las otras personas. Entonces la amarra, toma las llaves del auto de su víctima y procede a hacer como que se va de la casa en búsqueda de comida. Después vuelve a entrar, la suelta y la estrangula con una panty de nylon. Luego de eso busca en su habitación por objetos que se pueda llevar como souvenir, tal y como lo ha hecho en los otros asesinatos. El BTK amarró a Dee, la envolvió en una sábana y la arrastró hasta el maletero de su auto para depositar su cuerpo adentro. A ella la deja en un lugar y deposita pertenencias tanto de él como de Dolores en otra parte. Entonces él volvió a la casa de su víctima para asegurarse de que no había dejado nada en el camino, ya que se le había perdido una de sus pistolas que llevaba consigo misma. Y la encuentra debajo de la ventana por la que él había entrado. Entonces él deja el auto de Dolores en la casa de ella, lo limpia y tira las llaves del auto en el techo de la casa. Luego de eso camina hasta su auto y conduce hasta donde dejó el cuerpo de Dolores. La sube a su maletero y luego maneja en dirección al noroeste de la ciudad, donde abandona el cuerpo de Dolores debajo de un puente. Al día siguiente volvió al lugar para sacarle fotografías al cuerpo amarrado de Dolores. Intentó masturbarse para satisfacer sus perversos deseos sexuales. Pero incluso poniéndole una máscara de porcelana a Dolores ya no era lo mismo. Por lo que le saca fotos y se va. ¿Culpa a la Dolores de su problema de disfunción sexual? Después decía que era porque el cuerpo estaba tieso. Nah. Pura excusa. Entonces como que ya no se podía excitar. Pura excusa. El cuerpo de Dolores fue encontrado días más tarde, el primero de febrero. Se encontraba amarrada, ahorcada, una máscara de porcelana cerca de su cuerpo. Y la maestra parcialmente enterrada. ¿Quién? Habían pasado días desde su desaparición. Y ni la policía ni sus familiares tenían sospechas de quién podría ser su asesino. Una vez más, Levitiquei desaparece. Y pasaría más de 10 años para que se volviera a saber de él. Fue de Dolores. Decía el hijo de ella que a él le había llegado una carta de una persona anónima que le decía como qué pena tu situación, tu mamá era una gran persona. Y la carta era como muy extraña y después, el tiempo más tarde, supo que el que le había mandado esa carta era Elvitiquei. Bueno, es que se estaba riendo de él. Que sabía de todo. Bueno, es que este bueno era muy enfermo. Me cagó. Bueno, es que este bueno era muy enfermo. Era un depravado sexual, asesino en serie, psicópata, sociópata. Después le hicieron un análisis psicológico. Lo tengo más notado. O sea, lo tengo notado mucho después, pero te lo puedo leer si quiero después. A 30 años de los asesinatos de la familia Otero, el diario Wichita Igo publicó una historia en enero del 2004, explicando cómo el BTK, lo más probable, es que ya no estaba vivo. O sea, tiene mucha lógica. Yo también no hubiese pensado que uno estaba muerto. Dos meses más tarde, llega un sobre al mismo diario. En él se encontraba la fotocopia de la licencia de conducir de Vicky Weaverly y fotos de su cuerpo. Era aparente que estas fotos habían sido tomadas por el asesino. De hecho, él había firmado esta carta con el símbolo 3PTK. Es como una B. Tanto como todas las letras unidas, una B, una K y una T. O sea, es como una T así y una K para abajo, como una personita así. Y la B está acá arriba y la B es con pechuga. Porque enfermo el culo. Después te voy a mandar la foto. Debería salir por aquí en estos momentos. Aquel sobre había sido enviado por una persona llamada, comillas, Bill Thomas Killman. Un juego de palabras que el asesino había utilizado para que se entendiera que el autor de la carta era el BTK. Que nunca antes se había adjudicado el asesinato de Vicky. En mayo del 2004, el canal KekTV recibe una carta que contenía los títulos de la ficticia historia del BTK. Una sopa de letras y fotos de identificaciones falsas. Luego, el 9 de junio, un paquete pegado a una señal de pare fue encontrado en una esquina de Wichita. En él encontraron descripciones gráficas del asesinato del osotero y un dibujo de un cuerpo colgado por una cuerda. El título de este dibujo era, comillas, La emoción sexual es mi ley. El mes siguiente, en la biblioteca pública de Wichita, depositan en la casilla de devolución de libros un paquete. En este, una carta del BTK explicaba que se le estaba acabando el tiempo y que quería esperar para su siguiente víctima. Calma, que me da sed. Igual te digo que en tanto tiempo, tanto, 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 tanto tiempo. La quinta vez que el BTK se comunicó llegó en octubre del 2004. Un sobre amarillo llegó hasta una de las casillas de UPS. Esta vez el paquete contenía imágenes terroríficas de niños con dibujos de amarres en sus cuerpos y caras. Un poema que amenazaba la vida del detective a cargo del caso, el teniente Ken Lattweger. Y una supuesta autobiografía del BTK, la que más tarde se supo contenía datos falsos para despistar a la policía. A ver. Hoy no le iba a decir, yo nací en el hospital tanto, a tal hora, mi mamá se llama. Así. Por algo bueno la habían pillado. Sí. Un hueón, hueón. Hasta ese momento no era. O sea, le buscaba reconocimiento, pero no necesariamente que lo descubrieran. Él buscaba mucho reconocimiento. Sí, porque piensa que era la hazaña. Cómo él llevaba a cabo, cómo planificaba, cómo estudiaba a las víctimas. Todo lo que le hacían. Y no lo pillaban. Y no sabían quién era. O sea, era como, lo estaba logrando, estaba haciendo a la suya. Y hablaban de él. Es más inteligente que el resto. Sí, pues. Eso es lo que piensan estos, porque son más inteligentes que el resto. En diciembre, una vez más, el BTK decide comunicarse con la policía. Esta vez deposita un paquete en el parque Murdoch de Wichita, el cual contenía la licencia de conducir de Nancy Fox, y una muñeca amarrada de manos y pies con una bolsa de plástico en su cabeza. La muñeca simbolizaba cómo el BTK había dado muerte a Nancy. Y con una muñeca me refiero a así como estilo Barbie. Igual no olvidaba ser víctima. Es que a todas les sacaba fotos igual. No, pero para seguirla sacando en cara por el resto, como que fue una víctima nomás. Es como que en verdad era otro video. Se sabía todo de memoria. Todo de memoria se lo sabía. Oye, que ha echado a esa gente que hace como casas de miniatura y como con muchos detalles era como estas personas. Yo me... Como fueron con sus víctimas. ¿Cachai? Como que te podría recrear toda la escena sin memoria. Cártico. Estoy enfermo. Los investigadores fueron... formaron una nueva task force. Y en las primeras 48 horas ya tenían 700 nuevas pistas. Los ADN que habían obtenido de Vicky Wagerly, Nancy Fox, y en la casa de los Sotero, podían ser ahora comparados para identificar si el atacante había sido el mismo. La policía también realiza varias conferencias de prensa. Ellos sabían que el Vicky K era un seguidor de la cadena televisiva Cake. Entonces querían hablar de él tanto como podían. Sabían que lo que busca este hombre era ser reconocido. Y para atraparlo necesitaban que su nombre permaneciera en la palestra. A fines de ese mismo mes, el Vicky K vuelve a comunicarse con la estación de televisión Cake. En esta postal les indica donde pueden encontrar una caja de cereales abandonada. En ella se encontraba una muñeca amarrada a una cañería simulando el asesinato de Josephine Otero. la niñita que había puesto en el sótano de la casa. En otra de sus comunicaciones, esta vez por medio del diario Wichita Eagle, el Vicky K le pregunta a los investigadores si es que han encontrado la otra caja de cereal que él envió. Y les dice dónde la había dejado. Los detectives entonces van hacia el Home Depot donde supuestamente él había dejado esta caja. Y le comunican a los empleados del lugar si alguien había encontrado una caja en la cama de la camioneta se dice, ¿cierto? ¿La parte de atrás? Creo que se dice cama de la parte de atrás de la camioneta. También la parte de atrás. Súper ignorante. Bueno, no sé cómo se llama la parte de la otra. Si alguien sabe y no se dice cama me disculpa. La parte divertida para mí. La parte de la libre. La parte descavotada. La parte descavotada en la camioneta. Aquel empleado que el Vicky K ya había dejado la caja de cereal en su auto se había ido de vacaciones. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. El Vicky K dejó una caja de cereal en la le vamos a decir cama en la camioneta de un weón. Y este weón cuando vio que había una caja de cereal en su camioneta dijo esta weón es basura. Por lo tanto ¿qué hizo? La botó al tacho de la basura. Y cuando llegaron y después de eso se fue de vacaciones. Y cuando llegó los policías los detectives del FBI a decir alguien encontró una caja de cereal en su auto por favor comuníquense con nosotros urgente bla bla bla. Y él vio esa weá y dijo chucha era mi auto. Entonces él fue a su casa pero él se había ido de vacaciones pero no había dejado la basura fuera para que pasara el camión. entonces todavía tenía la caja la suerte no la había estaba claro la suerte igual entonces cuando dice ve tengo la caja soy yo el elegido llamó a la policía y los buenos llegaron así como al toque al tiro de forma inmediata y ellos la recuperan dentro de esta caja había una nota en la cual el BTK le consultaba a los policías si es que si se podía comunicar con ellos por medio de un disquete sin que lo reconocieran y que le pone así como be honest ¿cachai? así como sean honestos me pueden reconocer si yo les mando un BTK para que o sea si yo les mando un disquete para que sigamos comunicándonos o no como que le fueran a decir la verdad y que estamos hablando de inicios del 2000 2004 todavía usábamos disquete en el colegio y eso por el rato como hasta el 2000 6 8 yo sé que hay gente que no me escucha que no saben lo que son los disquete no es mi culpa que ustedes no tengan esos conocimientos vayan a buscar es lo que se usaba antes de los CD el CD es lo que se usaba antes de las memorias de las memory cards el MP4 el MP3 es donde ustedes descargaban música normalmente por Ares o U-Torrent verdad y después se les llenaba de virus los computadores te callan como 10 canciones y se llenaba la web la web es que la cosa es que los policías ven esta notita en esta segunda caja de cereales que él había enviado y le responden por un anuncio en el diario como eso eh busco trabajo ellos mantenían comunicación así por el diario ¿cachai? y le responden eh que sí que no hay problema que no sería identificado obviamente ellos saben que esto es mentira no le van a decir no le van a decir la verdad pues si huevones no era igual no tienen igual un poco sí ninguna obligación de ser honestos con un asesino así como que que las lumbreras del universo no eran para tantos años es que yo siento que de verdad no tenían como atraparlo no o sea es difícil porque él estaba tan confiado yo siento que siempre hay una forma sí o sea lo que pero no hay un crimen perfecto siempre hay una forma pero no lo más probable es que subestimaran al asesino o al atacante entonces si tú no estudias el tipo de crimen y en esa época quizás todavía no habían tantas cosas como ahora como que perfiles de criminales que casi que se puede deducir comunicaciones entre condados no y casi que se puede deducir en cómo va a atacar ¿cachai? porque tienen un estilo independiente que su tipo de víctimas no fueran similares si su forma de atacar y cómo lo estudiaban esas cosas yo creo que claro al principio era como aquí atacó una familia pero aquí atacó una joven y la joven la cuchilló y a ellos lo ahorcó yo creo que no es lo mismo pero aparte está como que él se comunicaba y de repente no no tenían como adivinar que él se estaba comunicando también la comunicación que él tenía con la prensa y todo eso era probablemente la forma que para pillarlo porque como era tan versátil en su víctima si si él no se hubiese seguido comunicando si no hubiese sido tan ególatra para comunicarse después de 30 años pero yo creo que la única otra forma de haberlo encontrado sería con ADN filial sería así que él como lo hicieron con el Golden State Killer de él tenían ADN y el ADN no apareció en los 2000 apareció mucho antes entonces como que podían haber hecho algo más pero con qué lo comparáis con el CODIS pero si él no tenía ningún otro arresto no lo hubiesen podido comparar con nadie del CODIS excepto que lo hicieran con alguien de ADN filial pero si justo nadie de sus familiares de ninguna persona se hacía todo ADN como el 23andme el eso es más nuevo esos son más nuevos pero así fueron al Golden State Killer sí pero es más mucho más nuevo mucho más reciente mucho más reciente estamos hablando de una hueá que pasó en el 2016 sí y ahora es como igual más voluntario el hecho de que tú compartas tu genética porque quieres encontrar gente relacionada contigo pero muchos años atrás yo recuerdo hay un asesino en serie de Inglaterra si no me equivoco en Europa se luchó por años para poder que el tema del ADN fuera así como algo que pudieran usar pero se sacaron leyes porque era un tema así como de uso de información privada porque la gente no quería que las policías tuvieran el ADN de ellos ese fue el primero que ese fue el primero que usaron ADN creo que estoy hablando sí es lo bueno si es que volvemos algún día quizás o cuando la gente sueñe si es que no volvemos es bueno ese caso es bueno ese caso hay uno bueno está el de Inglaterra que fue el primero y hay uno también en Italia que como que se analizó casi como un pueblo completo bueno lo mismo que hice de de que país era el 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 bueno como dejó un tipo donde se había dejado la caja de cereal tenía cámaras y yo puedo identificar que la noche que se dejó la caja en el auto de en la cama de la camioneta del empleado se observó en las cámaras una persona que se baja de un jeep cheroqui negro para dejar la caja de cereales en la camioneta de este empleado y lo logra identificar porque el buen sabía dónde se había estacionado el empleado así como yo me estacioné en tal parte y había una cámara que se lograba ver a la distancia no se veía la persona así como con claridad pero si se lograba identificar después cuando se pasaba se paseaba por el o cuando se iba del estacionamiento y que auto manejaba entonces dice haya un jeep cheroqui negro ahora sabían qué tipo de auto tenía el BTK y tenían algo para comenzar dos semanas más tarde el 16 de febrero del 2005 cast tv recibe otro extraño paquete dentro se encontraba un disquet morado un medallón dorado una carta y la fotocopia de la portada del libro rules of prey que se trata de un asesino en serie el disquet en el disquet el BTK había enviado fotos de sus víctimas dibujos y otros elementos perturbadores pero lo que más le interesaba a la policía no era el contenido del disquet sino que de dónde provenía este usando análisis forense de la metadata del disquet identifican que este había sido utilizado en Park City específicamente en la iglesia cristiana luterana antes la nombré por ahí en algún momento por un usuario identificado como Dennis una simple búsqueda en Google sobre aquella iglesia llegó a los detectives a identificar a Dennis como el presidente del consejo de esta iglesia Dennis Rader su foto incluso salía en la página web de la iglesia coincidía con los retratos hablados hubiera que los retratos hablados eran de los 70 pero hay una como sí si yo lo veo como fotos de él como en esa época con los retratos hablados podría ser pero tampoco eran retratos hablados así como que bruto que específico que en cuanto a sus características faciales de hijo de palito la web no sé que no te indican mucho sí te acordás te acordás ese que fue en Perú en Bolivia estaba pensando lo mismo una burla una burla ya una wea así pero nunca tan ridícula ya quién es Dennis Lynn Rader o como lo conocíamos hasta ahora como el VTK Dennis nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh Kansas pero se crió en Wichita es el mayor de cuatro hermanos hijo de Dorotea y Elvin Rader ambos padres trabajaban largas horas y no les daban mucha atención a sus hijos para Dennis esto causó que se sintiera ignorado más que nada por su madre y genera hacia ella un resentimiento desde una edad muy temprana desde una edad muy temprana Raider torturaba colgaba y asesinaba animales es de los clásicos él es de los de libro amiga yo aquí en el final de temporada te traigo lo clásico de lo clásico de Estados Unidos como en el libro ¿cómo hacer una asesina en serie? ¿cómo crear una asesina en serie? en 10 simples pasos uno la triada de McDonald tenía fantasías sexuales sádicas que incluían torturar mujeres indefensas y atrapadas además de esto tenía otros fetiches sexuales como el boyerismo asfixia autoerótica y travestismo por lo general espiaba a sus vecinas mientras se vestían robaba ropa interior femenina y él mismo describió que se masturbaba mientras se amarraba con cuerdas en sus brazos y cuello yo no sé cómo uno llega al punto de que tú descubres que amarrarte te causa excitación me estoy atando me estoy atando yo sé por ejemplo los zapatos los zapatos porque otra vez hace lo suyo lo voy a desatar solo yo sé que el Jeffrey Dahmer cuando descuartizaba los animales que mataba cuando chico como que un día descubrió que haciendo eso él tuvo erección o sea la erección de su pene y después de eso en adelante cada vez que mataba descuartizaba y dividía los cuerpecitos de animales él se excitaba y eyaculaba y por eso como que terminó en lo que él termina ¿cachai? pero como uno parte desde amarrándose cuerda y ¡oh! cuerditas ¿en qué parte de la cuerda? ¿se puso un collar muy prestado? ¿no? ¿se estaba poniendo una corbata para la iglesia? ¡oh! la hueona ¿por qué no está muriendo esta hueona? te enferma este hueón ¿qué le vamos a celebrar? ¿la hueá que hizo? no hay que reírse a la gente esa hueá de la de la asfixia a mí no me excita para nada disculpa mi mamita si tú me estás escuchando suegra no quiero hablar de mi intimidad aparte a mí me da miedo esa hueá de que te asfixia hablamos de eso cuando te fui a ver de la paciente que hubo en mi ex hospital porque chiquillo ella estaba en el acto íntimo y la asfixiaron y ella soltó un trombo y le dio una CV accidente cerebrovascular y quedó con secuela accidente cerebrovascular o un ave como se decía antes en Chile y quedó bien secuela pero era súper joven no tenía ni 30 años si no oye la Charlie hueá me ha tenido que pagar yo no me voy a poner a revertir después no tampoco le hago eso luego de graduarse de la Wichita Heights High School y convertirse en la iglesia luterana él inicia sus estudios en la universidad de Westland de Kansas quizás por eso le gustaba la iglesia solamente duró un año porque tenía que usar corbata constantemente se van vestidos formalitos ay puede ser a metarse bien al cuello la gente le preguntaba y por esa hueá de que se azotan en algunos lugares castíguenme solamente duran un año en esta universidad ya que tenía muy mala nota entre el 66 y el 70 Denise fue parte de las fuerzas aéreas y vivió en distintos países durante esos años comenzó a tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales además de acechar personas como quien muy típico de los milícopos que andan viajando sobre todo los de acá que andan viajando de los lugares de memoria certos repartiendo la pirulina si pirulina internacional yo jamás pagaría por sexo bueno que me paguen si pero yo pagando mi brazo también gozaba de meterse a distintas casas o edificios sin que lo atraparan y mientras todo esto pasaba recibía premios por su buena conducta luego de ser dado de baja se fue a vivir a Park City ahí trabajó en un supermercado en el sector de la carnicería mismo supermercado en el cual su madre trabajaba como contadora en 1971 se casa con Paula Diez y el vuelve a estudiar en la Community College de El Dorado en esos momentos Raider se encontraba en el 71 nació en el 45 tenía menos de 30 27 sí crey tú que buena a ti te gusta preguntarme matemáticas tú sabes lo que a mí me cuesta sí yo soy buena para el lenguaje en inglés sí en español yo le he hablado en ese momento en ese por favor no me piden en ese momento Raider se encontraba trabajando en una fábrica de aeronaves en el 73 logra el título de Associates en electrónica y al final de ese año comienza nuevamente a estudiar en la Universidad de Wichita en el 74 comienza a trabajar en la compañía de seguridad ADT tanto como vendedor como en la instalación de seguridad ese mismo año mató a Joseph Julie Joey y Josephine Otero intentó asesinar a Kevin Wright y le dio muerte a Catherine Wright que loco tenía toda la información siendo de tipo claro eso decían también porque con sus conocimientos él sabía cómo desconectar líneas telefónicas o por ejemplo hacerse pasar por como lo hizo con la Vicky Weverly que se hizo pasar por alguien que le iba a arreglar el teléfono porque aparte también tenía como las herramientas para instalar y todo eso en fin eso pasó al 74 y después te dije que se tomó un break porque en 1975 nace su primer hijo Brian y el BTK entonces comienza su primer descanso como asesino para dedicarse a su vida en familia porque este bueno era enfermo pero no un papito corazón te iba a decir psicópatas quiero oso cerdo culiao pero jamás mal papá pero jamás ausente no aprendan digan lo que quieran de él pero jamás él se podía andar violando personas por manera paralela pero no le iba a faltar el pan a sus hijos igual no viola nunca a nadie pero bueno de forma penetrativa me refiero a la evoculación al lado entonces eso para mí es como una violación sí 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 no sí déjame es igual en 1977 reaparece y le da muerte a Shirley Van Relfel y Nancy Fox al año siguiente toma una nueva pausa luego del nacimiento de su hija Carrie en 1979 se gradúa de la universidad con el título de administración en justicia tú crees que no se violaba violaba a las personas porque igual había cierta excitación con todo lo que estaba pasando y todo porque él quería ser fiel a su pareja de quien era religioso no 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 yo creo que no las violaba en el acto penetrativo con su pene porque eso no era lo que a él le daba placer a él le daba placer amarrarlas y con esa weá él eyaculaba y tenía su máximo clímax entonces no necesitaba tener sexo no consensuado ¿cachai? eso te acordás la otra vez que hablamos del caso Amber que yo te dije que no porque no la hubiesen violado no significa que no hubiesen abusado de ella era porque estaba haciendo este caso porque bueno estuve como un metro afuera y que estos son largos en fin y porque yo soy lenta y tengo como un día a la semana para poder avanzar en fin en el 85 se convierte en el presidente de la congregación de la iglesia cristiana luterana además de ser un miembro activo del grupo Boy Scout junto con su hijo Brian la noche que asesina a Marine Hedge su vecina que vivía en la misma cuadra Dennis Rader se encontraba en una junta con los Boy Scout pero la abandonó en la noche diciendo que iría a comprar algo para el dolor de cabeza en realidad Dennis tenía un plan él manejó su auto hasta un bowling donde compró una cerveza y se la derramó encima para que la gente pensara que él estaba ebrio luego de eso pidió un taxi y le indicó al conductor que lo dejara cerca de la casa de Marine luego de asesinar a su vecina él le sacó fotos en la misma iglesia de la cual era parte y presidente marco territorio tiempo antes había dejado implementos como bolsas plásticas y cuerdas escondidas en la misma iglesia después de eso volvió a donde su hijo y los otros Boy Scout acampaban e hizo como si nada pasará en el 86 termina con la vía de Vicky Wegerly ahí nuevamente inicia un periodo de enfriamiento deja de trabajar para ADT en 1988 y comienza un nuevo trabajo para los censos federales que hueá loca las motos esa moto a veces pasan las motos por afuera y siento que están pasando por mi pieza más cercana en los inicios de 1991 el Vicky termina con la vida de su última víctima Dolores Davis de forma similar a como lo había hecho con Marine Hedge Vader abandonó una junta de los Boy Scout durante la noche torturó estranguló y asesinó a Dolores posterior a eso y como si nada volvió al campamento al día siguiente volvió al lugar donde había dejado tirado el cuerpo de Dolores y la fotografió de hecho no como no simplemente como si nada él llega y se acuesta en la misma carpa con su hijo un cerdo un cerdo y Juan qué manera de ser bueno para compartimentalizar cerdo pero no ausente porque él le iba a dejar que su hijo durmiera con extraños no sé de que hay gente muy loca afuera pero padre responsable no hay gente muy mala hay gente muy mala afuera él le iba a proteger a su hijo cuando cuando murió la cuando él mató a su vecina la Marine Hedge su hija después decía en un documental que ella tenía mucho miedo de que a ellos les pasara algo entonces le decía papá no nos dejes solos en la noche qué sé yo y él le decía tranquila hija nada te va a pasar tú estás protegida y obvio pues si era él si él sabía que ella estaba protegida porque era él el asesino normalmente igual te dicen no te preocupes porque yo estoy aquí tiene una frase muy de papá menor mío pero la normalidad es como no te preocupes porque soy yo no pero es como yo estoy aquí nunca te va a pasar más yo estoy aquí mi mamá era de esa frase mi papá no pero es muy de papá porque él no necesitaré necesito decir eso estás protegida amén tranquila tú tranquila yo nervioso ese mismo año hasta me acordé la hueá de los zapatos amarra los ojos la corbata buena qué estúpida qué estúpida ay la buena estúpida ya vamos claudia que me quedan todos los comparto y mentalizar ese mismo año comienza a trabajar como oficial de ordenanza en la ciudad de park city para el control de animales y otros permisos como delimitaciones es descrito por sus vecinos como una persona extremadamente estricta en el 2001 Dennis Rader recibió un premio por parte de park city por sus 10 años de servicio a la comunidad y en el 2004 comenzó su seguidilla de comunicaciones con la policía la que tuvo su punto cúlmine en febrero del 2005 y ahora sí ya estamos en la recta final una vez que los investigadores identificaron a Dennis Rader como el autor del disquete se dirigen hasta su casa y observan como que él maneja un jeep cheroqui negro el mismo que habían visto en las cámaras del Home Depot sin saber la patente ellos dicen este gallo nos mandó el disquete sabemos quién es vamos a ir hasta su casa pero no tienen más evidencia y todo lo que tienen es circunstancial no lo pueden arrestar entonces van y ellos describieron que se fueron paseando nomás y cacharon que tenía el mismo auto que habían visto en las cámaras pero no lo podían arrestar entonces solamente lo pueden vigilar hasta que suelte alguna otra cosita pero ellos se enteran de que Carrie la hija de Dennis se había realizado un PAP en la Universidad Estatal de Wichita y obtienen una orden judicial para comparar el ADN de Carrie con el encontrado en Vicky Wagerly ¿Y qué guardan esa weá? ¿Vamos de hacer un PAP? ¿Sí que ha guardado en los lugares donde lo sirve? Al menos yo no sé el de nosotras ponte tú porque una va a un privado a un ginecólogo particular pero esta es la Universidad Estatal entonces tienen tienen los récords médicos de ella el Papa de los que no saben es el Papa Nicolau o no sé cómo le dicen en la otra parte pero el examen es el doctor la weona esta lo que pasa es que lo que pasa es que cuando en la clase estábamos en la universidad nos tocó hacer un seminario en anatomía que era un seminario en anatomía y nos tocó prolapso nos tocó una investigación teníamos que hacer una presentación y había un informe escrito y teníamos que hablar del prolapso vaginal y en la weona cuando estábamos escribiendo describiendo el procedimiento porque pegábamos y pegábamos también porque fue un procedimiento o sea no es tanto que uno pueda cambiar las palabras entonces cuando estábamos revisando el informe este ramo estaba dado por dos profesores hombres estábamos leyendo el informe y el el informe decía en la parte del procedimiento y se introducen el espéculo en tu vagina y nos reímos por días y horas pensando en que los profesores estaban leyendo esta weona de que le pusimos el espéculo en su vagina en fin en que parte quedé weona en el par de la loca ya colectan este ADN de la hija de él Carrie y lo amparan con el de Vicky Wagerly ella tenía ADN bajo sus uñas de su atacante ese ADN indicó que el BTK tenía una relación cercana con Kenny con Carrie Raider y lo de los seven no y esta era la evidencia necesaria para poder adoptar ADN eso lo hicieron después lo que pasa es que no querían analizar todos los ADN porque los ADN de los Otero por ejemplo eran tan antiguos que no querían arriesgarse a destruirlos igual fueron inteligentes no si bueno si fueron inteligentes después de 40 años ya iban en la cuarta vida los Otero en la cuarta reencarnación pero lograron su pillaron a la persona el 25 de febrero al mediodía Dennis Raider manejaba en dirección a su hogar para almorzar con su esposa a un par de cuadras lo detiene la policía a punta de pistola le piden que se baje del auto Dennis muy calmado le dice a los detectives por favor dígale a mi esposa que llegaré tarde a almorzar asumo que saben donde vivo luego de su arresto le toman muestras de su ADN y fue interrogado durante 30 horas en esta interrogación se le enfrió en esta interrogación a lo mejor se comía como un sándwich nomás con chips se le enfrió igual típico sí él explica con lujo y detalle cada uno de sus asesinatos dice que es un buen samaritano pero que tiene un lado oscuro lo tuvieron que presionar o no fuera necesario o tenía ahí listo para soltar no no mucho no así como Danny nosotros sabemos que tú eres el BTK la wea y el pie así como la verborrea estuve esperando esto por 40 años y empecé a hablar para los detectives es evidente que Danny se excitaba con los detalles de sus crímenes confiesa que usaba una pelota de estrés de esas que uno aprieta con la manito para apretarla constantemente y de esa forma tener más fuerza en sus manos al momento de ahorcar a sus víctimas la familia de Rader se encontraba totalmente en shock su esposa decía que era imposible que él fuera al BTK qué penita bueno Carrie su hija dijo que cuando el FBI tocó su puerta él le informó que su padre era un asesino en serie para ella era como vivir una experiencia extracorpórea es que vivían engañados otra realidad es que es como que hueonas llegar que llegar a no sé si se acuerdan hace un par de capítulos yo soñé que el Esteban era un violador en serie era porque estaba investigando esta hueá que yo decía como vivir engañada y que tu realidad sea completamente distinta que esta es como que ella dijo que le tocaron su puerta un día la Carrie la hija de él tú eres Carrie Raider sí tu papá hace el BTK así como pum tu papá hace el BTK que suavecito y para ella fue como pero como mi papá si yo lo veía jardinear como que me lo dijeran a mí como mi papá va a hacer el BTK pero como mi papá si yo lo tengo que llevar al médico pero como pero si yo le hago lo pongo en su vagina pero como no pero me imagino lo chocante para ella porque él él diseñó todo de tal manera para que su familia jamás sospechara como tú dijiste compartimentalizaba demasiado bien todo lo que estaba haciendo él vivía una perfecta doble vida perfecto y es súper complejo bueno algunas personas lo logran y si no fuera por él no lo hubiesen encontrado sí pues hay gente que tiene vidas completamente paralelas incluso tiene familias completamente paralelas y nunca se enteran uno dice pero ¿cómo? ¿cómo guarda el cuerpo y la mente? yo no sé yo no me puedo guardar ni los regalos que les tengo tú le tienes un problema no sé cómo es el meme si tengo un regalo te tengo un regalo te lo paso pero yo sé llevar con mi hijo acá en la casa en la casa de los Raiders encuentran trofeos de sus víctimas joyas y tarjetas de identificación como carnet pero ¿cómo eso no encontró la gente? yo que sé yo reviso toda mi casa toda déjame ¿me podís dejar terminar? fotos polaroid de ellos etcétera todas escondidas en el piso o junta polvo de su casa tú buscáis en el junta polvo abrí el junta polvo no sé ¿dónde está el junta polvo? más conocido como guarda polvo el junta polvo se llama la hueá de él es la misma hueá ¿no? yo le digo junta polvo la cosita blanca que está pegada en la pared la cosita blanca la y es que está pegada yo la limpio la mía pero está pegada no se puede meter nada él lo hacía él tenía una que lo sacaba y se ponía la metía para adentro no él la hacía él pero era un compartimiento secreto yo creo claro en mi casa nadie llega tan abajo para limpiar solo yo entonces en su oficina de la iglesia también encuentran evidencia carpetas con recortes de diarios que hablaban del BTK carpetas con nombre de sus víctimas información de ellas distintos dibujos de mujeres torturadas recortes de revistas donde se encontraban mujeres semidesnudas revistas pornográficas de mujeres con cuerdas en sus cuerpos también encuentran fotografías del mismo Raider en las cuales él sale vestido con ropa interior femenina amarrado posando como sus víctimas ¿qué onda su guardapolva amiga? en otras sale también ¿era un mueble la hueá? no esta era en su oficina de la iglesia que permanecía con ya que hubiera de querer el presidente de la congregación igual respetuoso con el señor va a tener fotos del mismo amarrado posando hueona yo te mandé las fotos en una sale ay hueona que asco no no es que no te la voy a mandar te la voy a mandar en otra sale también vestido con la ropa interior que le había robado a sus víctimas en otras con máscaras de porcelana en su cara o con bolsas plásticas como si estuviese practicando la autoasfixia erótica bueno en una salía como enterrado con una máscara la máscara de porcelana como que se enterraba en otra salía colgado como de como que se amarraba entero yo no sé tenía esas polaroids que tienen como tiemposipo porque nada más le sacaba la foto te imagino salía así como amarrado entero con ropa interior así como se le veía como parte de la zona genital y colgado del techo en otra salía envuelto completamente en bolsas yo pienso que como que fuera un capullo él no tiene que haber sido un papadán presente en mala foto él no tiene que haber sido un papadán presente porque yo siento va a tener tiempo para hacer toda esa mierda porque entre el trabajo la vida y ser papá como que en verdad no tenés tiempo para hacer tanta mierda planear tanta mierda pensar tanta mierda a veces no tengo ni tiempo para ir al baño exacto ese es mi punto ¿cachai? así que si eres partícipe real el hecho de que él se fuera cuando estaba con el hijo se fuera a ese campamento y que se yo y lo dejara y después volviera ya son microsegundos pero él planificó todo eso tuvo que usar mucho tiempo en planificar todo eso por eso no asesinaba gente todos los meses también por eso se demoraba y estamos hablando que todas estas fotos fueron en estos tiempos todos los años que pasó que él estuvo inactivo y huelpo también estamos hablando de una época yo no quiero juzgar a nadie en la que paternidad presente no era al nivel de lo que es la paternidad presente al día de hoy eso pienso la paternidad presente era yo no me imagino que también eran pañales así como claro hay que estar como para las para cenar para maternidad presente era cuando él ayuda no, sí, él igual ayuda no, bueno no tiene que ayudar hoy esa weá ayuda aquí en el hoyo ayuda aquí en el hoyo en fin eran las fotos eran muy perturbadoras así suenan así suenan decían decían que de repente él como que tenía como viajes de negocio y era porque en realidad se iba a un motel donde lleva todas sus revistitas como de mujeres amarradas y ahí se sacaba foto ahorcándose se sacaba de zapatilla inicialmente Dennis Rader introdujo su defensa como inocente y su fianza fue fijada en 10 millones de dólares mientras el inculpado guardó absoluto silencio semanas más tarde semanas más tarde el 27 de junio Dennis cambió su declaración de inocente y admitió la culpa por los 10 asesinatos en esta audiencia él sin tapujos y con absoluta falta de empatía describió con detalles todos los asesinatos sin disculparse en ningún momento de hecho todas las como yo te relaté los casos es porque me tuve que leer las declaraciones en la audiencia el 18 de agosto de ese mismo año se realizó la audiencia de sentencia contra Dennis Rader en la cual se aceptaron testimonios de impacto por parte de las víctimas y sus familiares Dennis esta vez aceptó hablar realizó un monólogo de alrededor de 30 minutos de duración en este discurso ridículo él hablaba casi como si estuviese recibiendo un premio Oscar lloraba diciendo que nadie entendía lo difícil que es ser un asesino en serio se comparaba con sus víctimas y relataba como ellos se parecían en algunos aspectos a sus propios familiares asimismo durante su discurso él agradeció a la policía por su gran trabajo investigativo él estaba viviendo un mundo paralelo yo creo que él era una persona de absoluta maldad bueno en el informe psiquiátrico que le hicieron después los psicólogos dijeron que lo diagnosticaron con narcisismo tendencias antisociales un desorden obsesivo compulsivo y que él se tenía como como un sentido de que él era superior y especial por lo tanto le tenían que dar tratamiento o lo tenían que tratar como una persona grandiosa era tenía una necesidad patológica por ser admirado y era muy estructurado y rígido era como casarte con un hueón así porque independiente de que esta persona con todas esas características no hubiese matado a nadie no hubiese hecho nada que desagradable como pareja como persona para convivir pero ayudaba pero se ataba los zapatos nadie entendía por qué le gustaba atar tantos zapatos enseñar a tratar zapatos ay señor weón y cuando decía así como cuando decía así como que sus víctimas se relacionaban un poquito así como con sus familiares decían así como Katherine Bright tenía 21 años 21 años tiene mi hija una gran mujer como weá así cachai así como esta mujer Martin Hedge era mi vecina una gran persona weona pero que era como era tan enfermo la vecina era la vecina como que era hijos no ah ya la vecina era la Martin Hedge era demasiado su falta de empatía era como ya cachai esa gente que es muy desunica y que tú dices oh weón pegatelo el cachofazo ya él era como extremo así como realmente tú no cachai no estás leyendo el juego la habitación así como no cachai qué onda hay gente que uno dice pues así como y en qué mundo vive esta persona ya así en el mundo de Dennis Rader acabó es un narcisismo no lo hacía poder ver más allá de su propia nariz extremo ya con esto termino viste que te dije que era largo dado que la pena de muerte se encontraba obsoleta durante los años que Rader estuvo activo él fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas a cumplir de manera consecutiva en la actualidad se encuentra en la cárcel de Eldolado a 40 minutos de Wichita donde permanece en confinamiento solitario tiene acceso a ducha tres veces por semana y a una hora de ejercicio al día al exterior en una jaula dado su buen comportamiento en la cárcel desde el 2006 goza de algunos beneficios como televisión radio y leer algunas revistas tiene una hora de sol al día esta persona en una jaula esta persona no, a pesar de lo mismo lo tienen se enferman más cuando están bueno, no sé si se podía pero la falta de sol pues igual vuelve loco y en confinamiento así que no está con gente nadie conversa con él aunque no creo que le afecte tanto que no le conversa no sé bueno, después de tantos años no sé yo creo que sí en el documental que veía decían que como él estaba en confinamiento ya nadie lo iba a escuchar y es lo que quería era ser conocido y ser que lo idolatraran ¿por qué él no pasó a estar con más gente? porque no sé el confinamiento por lo general es un castigo algo tiene que quizá haber hecho en la población como popular quizá porque no quieren que otros reos lo maten puede ser puede ser como por su propia seguridad porque no todos los asesinos en serio igual bueno, mis referencias no mi referencia guauita preciosa el documental de Ivy Chase en a serial killer BTK Wikipedia Murderpedia ambas páginas del BTK y en el Murderpedia por si alguien se quiere meter hay una cronología del BTK y de cuándo mandaba qué carta y cuándo mataba cuál persona y cuándo empezaba cuál trabajo y cuándo nacían los hijos de toda una cronología de él abcnews.go.com sí, porque es buena que enreda la historia enero del 2019 BTK killer denisrader.com survivingbtk.weebly.com y grunge.com de junio del 2022 la hija la hija de él también tiene un libro yo no me lo leí pero creo que es My Dad de BTK y sale en un especial de 2020 la 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 de hecho a ella no le mostraron la cara en la foto la hija de él es la única que ha sido una figura entre comillas pública el hermano nunca apareció en nada cuando el te gallo lo llevaron preso el hermano era parte de la no sé si era la fuerza de él o la fuerza naval pero ella es la única que ha mostrado su rostro y ha hecho entrevistas y ha escrito un libro y según entienden la única que tiene contacto aún en la actualidad porque la familia querría tener contacto con él ella decía en la entrevista porque yo también lo preguntaba yo decía pero por bueno ¿por qué? y ella decía que imposible que la otra gente lo entendiera pero que ella como dentro de su catarsis y de todos los tratamientos psicológicos que se hizo le escribió una carta le mandó esta carta y él le respondió la carta y de ahí como que comenzaron a tener un poco de comunicación porque no es así como así no es una comunicación uy que bruto que somos best friends pero en el fondo ella decía que él sigue siendo su papá y que él siempre fue un muy buen papá y ella a pesar de todo lo que él hizo es la dualidad de esta persona él sigue siendo su papá sí pues él sigue siendo su papá esa hueá bien interna que tú no crees que esa persona es la persona que te está haciendo tanto daño a la vez porque no es la persona que tú conociste no es la persona que tú vas a alrededor esa dualidad interna máxima que como odiar a alguien que tú sientes que no es la persona de la que están hablando como odiar a alguien que fue tan presente en tu vida igual por eso que no es la persona que te llevó al altar no es su realidad que iba a pescar contigo no porque ella no lo conoció así porque para ella existen dos Dennis el Dennis su papá y el Dennis que hizo toda esta cosa el que hizo toda esta cosa no es su papá finalmente y tuvo que aprender a separar eso su su esposa inmediatamente le pidió el divorcio yo más más allá de cuando ella lo tuviera que odiar por lo que hizo que se yo porque pasa mucho que las familias tienden a perdonar hazlo como uno pensar hay familias que incluso se acercan a los asesinos porque por alguna razón los perdonan claro yo no hay de todo yo recuerdo un caso hay un caso de un cabro que mató a otro cabro y la familia del difunto cuando el asesino aparte de que lo perdonaron cuando el asesino salió libre lo recibieron no en en Estados Unidos lo recibieron y yo decía no aparte de verlo aparte de perdonarlo y decían que ahora él era su hijo y era como no no es tu hijo él mató a tu hijo no yo me acuerdo cuando salió un especial de Daniel Samudio y que el papá de él se encontraba con uno de los que liberaron en el mismo lugar donde mataron a Daniel Samudio y yo decía era por el arrepentimiento según ella o algo así sí como que hablaban y le contaba como casi como su versión era el que le dieron menos tiempo no me acuerdo su nombre yo decía hueón yo jamás me podría juntar con alguien que es así no a un ser querido escuático yo me acuerdo con la leosía que lo asesinaron a Daniel es que siempre hay una reacción muy diferente en las personas recuerdas lo que te ve más paz al final sí también de repente hay gente que no sé como lleva diferentes los dolores o si es que hay gente que tampoco fueron nunca cercanos a su hijo entonces sé por qué se acercaron a esta hay una niña que conocí a mi hermano que la mató su expareja y padre de su hijo los que iban en la U con él lo dijiste una vez ella y en la U con mi hermano ellos se conocían desde el colegio en el colegio también estuve yo la cosa es que durante el velorio de ella el papá hablaba de que había que perdonarlo que lo importante que era perdonarlo que lo querían mucho y la guay así como todo el mundo se miraba porque locas en el velorio mi hermano no decía mucho pero mi ex cuñada ella decía así como ella no lo podía creer decía que no todo el mundo se miraba porque era como de verdad estáis diciendo esta hueca así como estáis pidiendo el perdón de este hueón ahora no está ni fría mató tu hija sí y de la forma que la mató que te reyes porque la dejó de sangrarse ¿cómo la mató? entró a su casa la apuñaló la cuchilló y la dejó ahí muriéndose de sangrar tomó la guagua y se fue ella intentó salir pero ya fueron muchas las puñalas puñalas en el cuello y todo lo wey porque fue muy terrible pero y en esa época se empezó a decir así como es que tiene que haber algo porque nadie podía entender esto no fue hace tantos años nadie podía entender que el papa y ahí fue como bueno estaban separados hace muchos años él la dejó cuando tenía como 10 años y se fue a vivir a otra parte y era como que la gente empezó a hacer así como uniendo porque la gente intenta buscar también una explicación a cosas que ellos sienten que no harían o que no serían capaces o que no consideran normales y incluso me acuerdo que se decían no sí porque la gente busca explicaciones no tienen que ser maricones pueden usar esas palabras no que yo use esas palabras como que tiene que haber algo aquí y la wea y jamás no había nada y no había homosexualidad incluida no tenía nada que ver la wea ese caballero no sé quizás si le dolía en el fondo de su corazón y fue su manera de llevarlo quizás no le dolía tanto o quizás era muy religioso y pensaba que había que perdonar a todo el mundo porque esa era la manera de seguir no tengo idea él solo él sabe su respuesta pero sí fue súper cuestionado ese era el caso del papá este era el caso de la hija yo también digo como cada persona puede llevar su sus procesos el otro caso que terminaron adoptando al asesino de su hijo tampoco lo entiendo no lo entiendo pero si eso de alguna forma alivió su dolor y tortura eterna que esa gente termina viviendo en vida porque no te le van a devolver será como puta que tiene uno también para para decir cómo lleven su dolor lo encuentro sano para nada no tanto el de la hija el de la hija creo que es lo que menos lo más pio lo encuentro pero el resto dentro de las opciones que me ha dado de la hija lo entiendo terrible porque yo sin perdón y olvido no sé qué haría a ella la entiendo un poquito más porque a ella nunca su papá le hizo nada es que para ella es otra persona esta es la dualidad es otra persona lo que yo no entiendo es que lo quiera seguir viendo con todas las características de personalidad que tenía que es agradable tener casi esa persona no lo puede ver solamente no tiene permiso con alguien tan desagradable porque me lo imagino yo y está moriendo el narcisista le agradece mi Dios así es pero buen caso bebita buen resumen muchos años bebita que no era tan largo yo dije hola Javi como que no bebita bebita yo me he vuelto loca por menos página terminó por este resumen este caso tal vez se contaba en cinco capítulos sí pero estuvo está estuvo buena la historia como que me demoré en acordarme del que sí lo había visto no tengo idea dónde pero sí cuando lleguemos a la a la Dolores no a la Dolores y dije ah me acuerde me acuerde me acuerde tengo flashback de las escenas que vive el reportaje y la máscara y te lo vea que terrible es que difícil no conocerte igual pero cuéntanos chiquillo ustedes si fueran la hija del BTK tendrían contacto con él cuéntanos sus casos de perdón sus casos de perdón comentennos qué opinan del BTK si conocían el caso imagino lo conocían quién sabe yo creo que sí porque hay mucha gente igual conoce igual es como retro si igual es retro pero hay gente aparte que conoce como bien nacional hay gente que conoce muchos casos que yo no sé de dónde fanáticos de haytivo y los más jóvenes sabiendo que era un disquet el que es igual al símbolo de guardar en Word todavía sigue siendo el mismo símbolo parece que sí o no no estoy segura de eso que guardo Word el disquet que te alcanzaba a entrar nada pero me gustaban mucho me gustaba que no los pudiamos ver sí hubiera como 38 calas pero harto para esa época así es interesante igual es que lo encontraron al menos se salvó que no había pena de muerte loco sí fue que la pena de muerte se instauró como tres meses después de su último crimen se reinstauró y después la volvieron a sacar se quedaba lo mismo igual no no cabía dentro de del tiempo bueno ahora creo que inconstitucional en algunas partes en Wisconsin no se puede pero bueno 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 chiquillos váyanle a suscribirse si es que no lo han hecho vayan a votar si es que no lo han hecho usted sabe cinco sí cuatro no ya cortenla váyan a coffee por favor coméntenos coméntenos de qué opinan de repente están súper callados y de repente nos bombardean hemos estado compartiendo memes también o más que memes noticias y cosas así que han aparecido harto de true crime no sé qué está pasando los red flags esos mamás que estamos con las banderas ya me mareé alta yo estoy de roja yo estoy de roja así que pero no no es red flag coméntenos estamos felices siempre de responderle y estar conversando un poquito la amistad ya sé los casos la foto en spotify en spotify ahora no sé hablar en youtube estamos en todas partes pues chiquillos ya saben si se van a comentar no vamos a ver porque nunca me meto en esa cuestión díganos qué siente cuando amarran sus cordones los zapatos ustedes cuando iban al colegio y usaban corbata se la apretaban fuerte digan la verdad ya sincerense estamos de los más amigos qué tanto aquí estamos de los más red flags que están apretaditos ya que están apretaditos ya está lista nos vamos entonces eso es todo ya cuídense mucho pan con queso abrazo y nos vemos pronto el último episodio de alto impacto chao chao y ¡Suscríbete!